Mi salud es que es 3 años Ya lo agarré con ganas Bueno, aquí estamos reunidos los amigos y compañeros de la previa Jorge, Alberto, Malcázar, Suárez Un poco ya un golpeadón, pero aquí estamos, ¿no? No te lo sabes, ya ahorita Tu nombre Abraham Bautista Domínguez También otro compañero de la prepa de la generación 73 aquí presente Con nosotros reunidos, dándole la bienvenida a Collado A Collado, nuestro amigo querido Collado Gracias Pedro Pérez Arellano Conviví con Collado en la prepa Momentos de estudio Un estudiante muy dedicado e inteligente Pero versátil también incursionó en lo romántico Anduvimos sirenateando en todo el pueblo Tuvo una novia Que hoy es anécdota Yo fui quien cantó esas canciones que conmovieron a mi amigo Y también a su novia Un poeta en todo el sentido de la palabra En la fiesta de graduación de la generación Ahí Gregorio Rodríguez Pupil exclamó un poema muy bonito de mi amigo Collado Yo así lo sigo viendo Como un estudiante muy dedicado Una persona muy inteligente Pero como ya lo dije Versátil Para mí es muy romántico Y creo que así sigue siendo Es muy sensible Y además es un gran amigo Para mí es un gran amigo, una gran persona Le tengo una gran estimación Gracias Pedrito Mándale un saludo a Carlitos Galmiche por ahí también Ah Carlitos Galmiche un saludo para ti Espero que en próxima reunión estés con nosotros A ver cuando regresa Collado De su nuevo perruño Ligia Todos los compañeros de la generación Lo esperamos Ojalá que en diciembre Nos veamos de nuevo Y ojalá que a Collado le den un permiso especial Para que esté con nosotros Gracias Gracias Pedrito Mándole los saludos a Carlitos Galmiche Un saludo muy especial para Para nuestro amigo Carlitos Galmiche Para Eira Para Estrellita Para Ligia Esperamos que en las próximas reuniones Que tengamos en diciembre Nos puedan acompañar Y este Y todos los demás Que no me acuerdo de ellos Pero que están fuera de aquí De paraíso del estado De Tabasco Nos puedan acompañar en diciembre Para que nos reunamos Y nos acordemos De la época bonita De la preparatoria Donde pasamos Los mejores años De nuestra vida Es una época inolvidable Gracias Gracias Abraham Gracias Donde acababan Con todo O sea Destruyeron los barcos Y anduvieron ahí Sin comida Y sin nada Y llegó el momento En que Permíteme Llegó el momento En que ya nada más Quedaban unos Como 40 cabrones Gracias Están escuchando a Saúl Sin comida Sus comentarios Las cosas que decidieron Que entre ellos Iban a ir comiendo De a uno Todos se pusieron de acuerdo Pues dijeron ¿Sabes qué? Vamos a ir Vamos a este Nos lo vamos a comer A ver quién Y yo Sí Lo mataban Y se lo comían Y luego el otro Como así Y a los que quedaran Pues Pero se rifaban Eso que está complicado Te imaginas tú Si la civilización No permite Pues ese tipo de cosas Quizá en el salvajismo Sí Ya ve que se puede Transmitir en vivo Viste la película Esa de los santas Los supervivientes De los santas Que para poderse comer Un cadáver ahí Ya congelado Muerto Tuvieron que Sí Pero fue real La película Ah sí Fue real O sea Están pasadas En el chofer Los amigos Están fuera del estado Los que venden Los santas Igual Eso entendí Saludos Mi estimado Carlos Galviche Me da muchísimo gusto Que a través de este medio Y a través de Jorge Estemos contigo Te saludo Y te deseo lo mejor Para la familia Y para todos ustedes Y encantado de saludarte Hermano Un abrazo Igualmente Jorge Me da mucho gusto Poder saludarte Pues acá En tu tierra Natal Que te vea nacer Y crecer Y pues me da felicidad Puedes convivir De años Nosotros que nos conocimos Desde la adolescencia Por decir juventud Que bueno Le pedimos a Dios Que te bendiga Te guarde Donde vayas Y que pronto volvamos A reunirnos Y entre más Seamos mejor Y convivir Me gustaría mucho Bendiciones para la familia En tu viaje De vuelta para allá Gracias Luis Eres muy amable Mandarle un saludo A Eira Le mandamos un saludo Muy especial A Ligia A Eira A Aquila A Fanny A Normita A Mellita A Soledad A Sofía A Nelly A todas las bellas damas De este hermoso grupo Dios las bendiga Parece bien Gracias El Rey Saludos a todas las amigas Del grupo Ligia Aquila Fanny Estrella Este Connie Conchita Wilson Geira Eirita Saludos a Eira Este Santi Que nos está haciendo falta aquí Si vos Que es un buen estado Bueno A todas las compañeras Las apreciamos mucho Si se pasa alguna No es porque No la tenga en mi corazoncito A Normita Normita Si cierto Normita Y a todos los compañeros También del grupo Lady Arias Rosa María Rosa María Y para los amigos Que se nos adelantaron también También A los que nos hace falta Llamar Si Claro Arturito Que también se nos adelantó Un abrazo Un saludo Con mucho afecto A todos Muchísimas gracias